Muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, bienvenidos. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Vamos directamente a empezar. Mil disculpas por haber entrado un poquito tarde, pero acuérdense de que cuando ya hay consultas ya es un poco complicado, ¿verdad? Vale, muy bien. Vamos entonces a... Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es de la semana 2, ¿verdad? Y estamos viendo búsqueda y referencia, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la función buscar V. Esta es la nueva función. Y el objetivo es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesitemos encontrar elementos de una base de datos. Ok, vamos a hablar sobre el término base de datos que ya lo estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Anteriormente, el día de ayer, cuando decíamos de que una base de datos está conformada por un, por algunos elementos o criterios importantes, ¿sí? Y esos elementos son cuando tienen un componente que los identifica, cuando los identifica de los demás. Ok, vamos a empezar. La función buscar V obtiene su nombre porque obviamente hace referencias de búsquedas, perdón, verticales. Es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, ¿sí? Pero de la misma fila, es decir, podemos hacer búsqueda de una columna y en donde esta puede hacer alguna coincidencia con otra columna que la podemos numerar o la vamos a numerar, por cierto, entonces podemos encontrar otro valor, ¿sí? Como dice acá, tiene que ser de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece, como dijimos, al grupo búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda. Pero la función buscar V es la más utilizada de todas. O sea que si usted va a decidir entre usar una función buscar a una función buscar V o una función buscar a la otra que sigue, creo que la que más va a utilizar es este tipo de funciones. Puesto que al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encarga de analizar las celdas de esa columna y ubicar el resultado de esa búsqueda desde arriba hacia abajo y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia, ¿sí? O sea que si hay algún valor repetido, entonces no nos va a servir la función buscar porque hay más de un valor que se repite. Por eso es que se tiene que hacer con columnas de valores que no se repiten, ¿sí? Por eso hablábamos específicamente de lo que es base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lick, se comprende. Ok, entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que una vez encontrado el valor de búsqueda, la función podrá devolver el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando se encuentre en la misma fila. Por ejemplo. Espérate, me da una. Si tenemos un valor y la función se encontró. Valentina. Por favor, este. Los micrófonos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Permítanme un momento. Entonces, si digamos que el valor que se encontró es este que está acá, lo visualizan, por favor. Si es este el valor que hemos encontrado, fíjense bien, con la función yo puedo o peticionar que se me muestre este valor o este valor o este valor. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma, dentro del mismo registro, miren. ¿Sí? Si yo encuentro el valor acá, que es este, yo no puedo pedir el valor de acá o el valor de acá o el valor de acá. Tiene que ser de la misma, de la misma fila. ¿Sí? Por eso aquí dice que cuando se encuentre el valor, ¿verdad? La función va a devolver el valor de cualquiera de las columnas, siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. ¿Sí? Estamos. Entonces, esto es la razón por la cual nosotros vemos acá que esta función es muy, pero muy importante para, para nosotros hacer uso de ella en nuestros proyectos. Pero esto lo vamos a hacer cuando tengamos una tabla, perdón. Una columna en la cual nosotros contemos con valores únicos, porque si lo hacemos con valores que se van a repetir, no me va, no me va a mostrar los valores que yo, que yo necesito. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando estructuremos lo que es, en este caso, la función. Pero, para que nuestra función, valga la redundancia, funcione, ¿sí? Esta, esta debe de cumplir algunos criterios. Y debemos de preparar primero los datos, ¿sí? Debemos preparar los datos de manera que estos cumplan con tres, con esas tres condiciones. Son tres reglas básicas, ¿sí? Los datos deben de tener una, una forma tabular. Los datos, este, deben de estar organizados obviamente en filas y columnas, ¿sí? Que tienen, que podrían tener encabezados o no. No es necesario que los tengan, ¿verdad? Y, obviamente, la columna de búsqueda siempre debe de estar del lado izquierdo. Es de donde debemos de empezar, ¿ok? Para poder entender esto, vamos a ver las tres reglas. La primera regla es la forma, la, el formato tabular de las, de los datos. Por ejemplo, eh, la teoría se la voy a dejar para que ustedes la revisen ahí por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para ir, para que nosotros avancemos acá. Nótense que tenemos esta tabla, o esta hoja, mejor dicho, lo vamos a decir así. Pero, ¿ustedes consideran que tiene una forma de tabla? Esta, este, esta, en esta hoja de cálculo que tengo en la, en la, en la pantalla. ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene un formato de hoja, de tabla o no lo tiene? ¿Hola? No, no lo tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí los campos, en este caso, nombre, apellido, teléfono e email, no tienen un orden de forma de tabla, ¿sí? Entonces, esta no cumple con esta condición. Cuando hablo de dar un formato tabular a los datos, se refiere a asegurarnos que la información está organizada adecuadamente para permitir la búsqueda vertical. Búsqueda verticales sería por columnas o por filas, ¿verdad? En este caso podría ser de que este ejemplo no esté, no haya sido pensado para, para hacer un, una búsqueda de datos, sino que para otra situación. La siguiente imagen, como les dije, muestra un ejemplo de donde los datos no tienen un formato tabular, ¿sí? Puede que en este caso algunos de estos pueden haber sido creados para ser impresos, más no para, eh, para una búsqueda o para realizar búsquedas. Pero en este caso, en la siguiente vista, si ustedes se alcanzan a, a, a ver, tenemos la tabla, pero ahora la tenemos organizada ya en un formato tabular. Ahora, vean, tiene nombre, apellido, teléfono e email y tienen los datos ordenados en columnas, ¿sí? Los nombres en una columna, los apellidos en otra, los teléfonos en otra, pero lo que tiene que ver es que Arturo es Arturo Garrido con su número de teléfono y su correo electrónico. No es Arturo y luego Daniel, ¿sí? Tienen que tener congruencia entre ellos, ¿sí? Tienen que ser registros de la misma persona, por decirlo así, en este caso. Entonces, aquí se ha corregido el problema y se le ha dado un formato tabular a los datos que vimos anteriormente. Aquí dice que se le agregó, eh, encabezado a cada columna que es útil para identificar cada una de ellas, ¿sí? Si yo les hubiera mandado esta tabla sin nombre, apellido, teléfono e email, ustedes no hubieran entendido qué es eso que estamos viendo, ¿sí? No hubieran entendido. Pero ahora que ven eso, ahora podemos entender que la tabla en sí es una agenda, ¿sí? Donde tenemos el nombre, los apellidos, el teléfono y el email de una cierta cantidad de personas, ¿sí? ¿Estamos? Aunque ahí dice por ahí de que, sin embargo, podría ser de que no sea necesario colocar los encabezados, ¿sí? Ya que nosotros vamos a hacer uso solamente de los valores, de los nombres, apellidos, teléfonos e email, ¿sí? Solamente eso. La segunda regla es que la columna de búsqueda debe de estar a la izquierda, ¿sí? Eso es muy importante. Si nosotros vamos a buscar por nombre, como está en esta, en esta imagen, entonces estamos bien, ¿sí? Arturo, Carla, Daniel, yo puedo buscar por nombre. Pero si ustedes se fijan, no hay ningún valor repetido, ¿sí? Si lo hacemos también por apellido, hay que intercambiar los valores. La columna apellido debe pasar a la izquierda y la columna nombre al lado, perdón, sí, la columna apellido es al lado izquierdo y la columna nombre donde estaba el contenido de apellidos, ¿sí? Esto es para recordar que en el orden de las columnas será importante el momento de hacer uso de la función buscar V. Por eso es importante que la columna de búsqueda se encuentre lo más a la izquierda, ¿sí? Eso es lo más importante. Una vez que se cumple en eso, aquí les decía, ¿vean? Porque si yo hago una búsqueda desde apellido para allá, ya no puedo ocupar el nombre, ¿sí? Ya no puedo llamar dentro de la función a nombre porque está fuera del rango de búsqueda. ¿Estamos? Entonces, por esa razón, es que para hacerlo con apellido tendríamos que cambiar apellido primero, nombre después, teléfono e-mail para que sean usados todos los datos para una búsqueda, ¿sí? Y dice aquí, ahora que la columna apellido se ha convertido en la primera columna del rango de búsqueda, podremos realizar búsquedas basadas en el apellido y obtener el nombre, obtener el apellido siempre, obtener el nombre, teléfono e e-mail, ¿sí? Con ello podemos concluir que al momento de preparar los datos siempre debemos dejar la tabla, la columna de búsqueda como la primera columna de los datos, ya que la función buscar siempre realizará la búsqueda en dicha columna y no hay manera de modificar este comportamiento, ¿sí? Y la tercera regla es aplicable o no, ¿sí? Podemos aplicar, las dos primeras tienen que ser, son obligatorias. La tercera es un tanto dependiendo de nuestras necesidades, ya que la tercera regla en la preparación de los datos es solo necesaria cuando realizamos una búsqueda aproximada. Pero casi siempre, por no decir siempre, realizamos búsquedas exactas, ¿sí? Aunque a usted se le puede presentar algún caso específico donde usted pueda decir, ah, no, yo no quiero exacto, yo quiero algo que se acerque a ese valor, ¿sí? Si yo estoy buscando el valor 18, por ejemplo, y no lo quiero exacto, aquel valor que esté más cercano de él que coincida con cumplir con esa condicional, ¿sí? Pero si por alguna razón necesitamos hacer la búsqueda aproximada, entonces tendremos que ordenar la columna de búsqueda de manera ascendente o alfabéticamente, ¿sí? Eso también incurre cuando nosotros tenemos ya la tabla al final que ya la hemos ordenada, ¿ok? Y aquí está, ¿vean? Castro, Delgado, Garrido, Herrera, Jaramillo, Moreno, Navarro, Ramos, Serrano, Torres. Aquí ya está ordenada la tabla en orden alfabético. O en orden ascendente, podríamos decir también, ¿sí? Entonces, ya con esto nosotros podemos tener ya la tabla, ya la tenemos normada, de manera tal de que podremos hacer una búsqueda con total propiedad. La sintaxis para la función buscar, v, necesitamos cuatro argumentos. El valor buscado, la matriz tabla, el indicador de columnas y el rango. En este caso, el rango es un valor lógico. Ahí vamos a escribir verdadero o falso, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en ese, en esa parte del rango ahí, ¿ok? Vamos a escribir verdadero o falso. Vamos a escribir verdadero cuando la coincidencia sea aproximada. Y vamos a escribir falso cuando sea exacta. O sea, que lo que el valor buscado sea idéntico. Cuando buscamos un valor idéntico, ¿y dónde dice valor buscado? En rango tenemos que poner falso. Pero cuando en el valor buscado queramos un valor que se acerque al valor buscado, entonces en rango vamos a poner verdadero. ¿Sí? Con el ejemplo lo vamos a lograr entender mejor. ¿Sí? Entonces aquí está la sintaxis. Se las dejo para que la lean, para poder avanzar un poquito con el ejemplo. ¿Verdad? Aquí están los cuatro argumentos. El indicador de columnas. El indicador de columnas me dice, si yo estoy en la columna de búsqueda, la columna de búsqueda es la columna 1. Y si tengo cuatro columnas, entonces en número, columna 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y ese número es el que me va a indicar a mí en qué valor es al que quiero yo acceder. ¿Sí? Ese numerito, ese es el que hace la magia en la función buscar v. Ok. Por ahí les dejo esta parte de acá. Para entrar directamente a lo que es la práctica. Voy a crear una copia de este. Sí, porque en el ejemplo. Que ustedes tienen por ahí, no es así. Vaya, veamos. Yo tengo por acá apellido, nombres, teléfono y sexo. Miren. En el ejemplo decían correo electrónico, pero estaba muy largo para estar escribiendo ahí cada correo. Entonces, por eso lo especificé de esta manera. Ok. Si yo le pido acá el apellido. Quiero que me busque y me entregue el nombre. Miren. ¿Sí? Acá. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, obviamente, vamos a comenzar colocando el signo igual. Y luego vamos a colocar la función buscar, pero la la función buscar v, perdón. ¿Sí? Como yo voy a usar esta celda G2 para escribir el nombre de búsqueda, ese va a ser mi valor de búsqueda. Miren. ¿Sí? Punto y coma. Luego va la matriz tabla. ¿Quién es la matriz tabla? Es toda la tabla a excepción de los encabezados. Miren. ¿Sí? Es toda la tabla a excepción de los encabezados. Luego, como quiero el nombre y ya sé que el apellido está en la columna 1, entonces la que le sigue, que es el nombre, ¿está en qué columna? En la columna 2. Correcto. Entonces pongo como indicador de columna el número 2 y luego pongo falso. Miren. Y cierro. Y le doy entro. Si yo pongo acá Torres, me va a dar a Mario. Miren. ¿Sí? ¿Por qué me va a dar a Mario? Porque está tomando el valor de la fil de la columna 2. ¿Sí? Que es el que corresponde en este caso al nombre. Miren. ¿Sí? Y le dije falso porque quiero que sea el valor exacto de Torres. ¿Sí? Preguntas. Acá. Con la función. Preguntas. ¿Alguna pregunta sobre cómo hemos hecho la búsqueda? ¿No? Lick, yo tengo una. Siempre cuando sea en esa función, para en este caso como buscar los nombres, siempre tendríamos que poner la palabra falso. Sí, correcto. Como les dije, hay dos valores de coincidencia. Valor verdadero y valor falso. Y dijimos que ponemos verdadero cuando queremos algo aproximado al valor de búsqueda. Pero como lo que andamos buscando es algo exacto, entonces por eso le ponemos falso. No sé si le aclaré su duda. Sí, le agradezco. Sí, le agradezco. Ok, gracias por preguntar. Entonces, si nosotros ponemos verdadero acá. Bueno, pongámoslo. Vamos a ver qué nos da. Verdadero. Ahorita nos está dando prácticamente el mismo nombre. Pero qué tal si yo le pongo, por ejemplo, delgado. Delgado. Delgado me puso Carla. Ahorita como es texto. Como es texto me está dando el valor por defecto de falso. Sí, pero si hubieran sido números, esta historia hubiera sido otra. Sí. Estamos. Por esa razón es que nosotros aquí colocamos falso. Porque en el rango de coincidencia queremos que sea exacta. Sí. Preguntas. Diga, Roberto. Una consulta. De momento estaba, estaba revisando los apuntes de la clase de ayer. ¿Cuál podría ser la diferencia? Porque por lo que veo, puedo, puedo obtener el mismo resultado utilizando solo buscar. ¿Sí se podrá? ¿Cómo sería la función en este caso? Sería. Buscar. Vamos a ver. Buscar. Abro paréntesis. Sería desde la A2 a la D11. Primero el valor buscado. Luego de la A2. Ajá. Punto y coma. Exacto. Ok. Y veamos. Sí, ¿verdad? Sí nos presenta el compañero Roberto. Dice, dice bien. Correcto. Podemos usar la función buscar o la función buscar V. Solo que en este caso, Mario, cuando tenemos la opción de buscar V, por ejemplo. Para hacer un cambio estrepitoso, por decirlo así, en que ya no quiero el nombre, sino que quiero el sexo. Tengo que cambiar sus vector, el vector de resultado. Fíjese bien. Y en el caso acá de que yo quisiera cambiarlo al sexo, yo solamente cambio un número. Eso nos ayudaría bastante a hacer algunos cambios mucho más rápidos. Eso es una ventaja dentro de la parte de la estructura de las funciones que estamos viendo. Ahora bien, la cuestión está. Quiero ver, ¿Mario fue o Jonathan? No me recuerdo. Ok, Jonathan. La cuestión es, Jonathan, es que también tenemos que ver que la función buscar está especificado para valores específicos. Para cantidades pequeños, para cantidades pequeñas. En cambio, la función buscar V es para bases de datos. Es lo que mencionábamos al inicio. ¿Sí? Hay que diferenciar eso. Por ejemplo, la función buscar me puede servir para una tabla que es de unos 100, 200 valores. Pero ya cuando hablamos de cantidad de pastas, de mil, millones, trillones de cantidades. Entonces, este, es mucho más fácil hacer las comparaciones con el manejo de buscar V. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el objetivo que le leí, hablaba que tiene que ver esto con bases de datos. Ya no con una simple tabla. Jonathan. ¿Ok? No sé si... Sí, estoy claro. Como usted dice... Ajá. Sí, sí. De hecho, de hecho, este, sí, digamos, como usted bien dijo, quizás la más práctica para utilizar es esta, la que estamos viendo ahorita. Ahora, en una oportunidad a mí se me presentó un problema de justo lo que estábamos viendo en la teoría, de que yo estaba buscando un valor a la izquierda del valor buscado y no me funcionaba la, valga la redundancia, la función. Ahora, pero me entró una duda también. Si yo no quisiera, por decirle algo, si estamos partiendo de la columna B y yo quiero una información de la columna C o D, no importa. Sí puedo, ¿verdad? Aunque, porque no quiero, por decir algo, no quiero lo de la columna A, sino que a partir de la B a la D, sí podría, no habría problema. Sí, no habría problema, pero si usted quiere regresar a la columna A, partiendo de la columna B, no puede. La función yo no le permito. Ok, ok. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vaya, basado en ese ejemplo, hicimos este otro, miren. Sí, yo voy a borrar este acá y voy a explicar. O sea, este aquí lo consideramos, no lo consideramos como una base de datos. Bueno, lo pudiéramos considerar si en un dado caso aquí tomáramos los números de teléfono, que en teoría son únicos, ¿verdad? Pero más de alguna vez, pues puede salir por ahí, nos puede salir que nuestro número puede estar duplicado, etcétera. Entonces ya no es un valor único. Entonces, les presento este ejercicio. Tenemos el DUI, apellido, nombre, teléfono, sexo, sueldo y si tiene hijos o no, ¿sí? Entonces, acá nos piden realizar la siguiente consulta, ¿ven? Que vamos a escribir por número de DUI y me tiene que dar el apellido, el nombre, si posee hijos y sueldo más bono. Pero el sueldo más bono es si posee hijos, ¿ok? Y aquí es donde entra un poco la parte de la combinación de funciones, ¿sí? Aquí les va a sonar así como dilín, dilín las campanas, porque vamos a ver un elemento por acá muy importante. Voy a borrar esto de acá. Sí, lo voy a borrar. Yo creo que no se me olviden. Y si no, retrocedemos. Bueno, lo voy a borrar hasta aquí, no voy a hacer. No voy a hacer que se me vaya a chispotear. Veamos. Primero vamos a buscar el apellido. Miren, igualito. Buscar V. Indicamos el valor buscado a través del DUI. ¿Verdad? Luego la matriz tabla. Luego el valor que andamos buscando. En este caso es el apellido. Y el apellido está en la columna 2. El DUI está en la 1. El apellido en la 2. El nombre en la 3. El teléfono en la 4. El sexo en la 5. El sueldo en la 6. Y el y en la 7 está si posee o no hijos. ¿Ok? Entonces es en la columna 2. Y le vamos a poner falso. Porque lo queremos exacto. Miren. Cerramos y le damos enter. ¿Por qué decimos que me da N pleca D? Porque no hay. Porque no hay que. No se ha ingresado un dato todavía. O un valor. Correcto. Vamos a colocar acá, por ejemplo, este. ¿Sí? Mira. Me da que es de apellido Moreno. Muy bien. Seguimos con el nombre. Buscar V. El valor buscado también es el DUI. La matriz tabla es toda la tabla. Ahora el indicador de columna. Como el apellido era el 2. El nombre es el 3. Ponemos 3. Y ponemos falso. Miren. Y como ya tenemos el DUI de arriba. Nos aparece Laura. Le damos la 04. Si es Laura. Miren. Es ella. La voy a marcar para que ustedes vayan viendo. ¿Sí? Luego posee hijos. Esta está fácil también. Igual. Buscar. ¿Verdad? El valor de búsqueda es el DUI. El indicador de la tabla es toda la tabla. Y el indicador de columna es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 7. Miren. Punto y coma. Y ponemos falso. Cerramos. Y nos da. Ah. Este posee hijos. Entonces aquí está la función que les mencionaba. Miren. Dice. Si. J6. Que es este que está acá. Dice que sí. Entonces que busque. El DUI. En este valor. Donde la tabla es el 6. En la columna 6. Que es el sueldo. Y que lo devuelve exacto. Y le sume. 100. Si no. Que vuelva a hacer la búsqueda. En el mismo rincón. Pero que no le sume nada. O sea que solo son. Solamente ponga. El sueldo. Miren. Le damos enter. Y aquí me da. Como posee hijos. Como le dijo que sí. Vean. A los 380. Le sumó. 100 dólares. ¿Sí? Le sumó. 100 dólares. Pero que tal. Si hubiera sido. El 5. El del DUI 5. Es Navarro Pablo. Él no tiene hijos. Entonces Navarro Pablo. Como no tiene hijos. Su sueldo va a ser. 459. Ni más. Ni menos. ¿Sí? Entonces. Este ejemplo. Que les estoy poniendo. Vean. Es el uso. Es cuando hacemos uso. De la combinación. De varias funciones. ¿Cuántas funciones hay ahí? Hay. Tres. Una función. Sí. Y una. Y dos funciones. Buscar V. ¿Sí? No sé si se haya entendido. Si no se ha entendido. No se preocupen. Les voy a dar esta tabla. Para que ustedes la practiquen también. ¿Ok? Esta tabla se la voy a proporcionar. Ahí en el grupo de WhatsApp. Para que ustedes lo puedan. Lo puedan ejercitar. ¿Sí? El ejercicio es este. Miren. Ok. Sí. Le voy a poner la captura. Mejor porque. Para que se vean las celdas. Las filas y las columnas. No. No. Sí. Vaya. Ponemos el DUI acá. Y aquí va la fórmula de los apellidos. Miren. Sí. Ponemos. Fórmula. Apellidos. Luego aquí está la fórmula. De nombre. Aquí está la fórmula. De si posee hijos. Y luego está la fórmula. Esta sí es la más larguita. De bono. De sueldo más bono. Ok. Preguntas. Revísenlo ahí en el WhatsApp. Por favor. Si ya les cayó la información. Sí. Ya está la información. Y las fórmulas. Ok. Entonces. Practiquemos. Esa tabla. La verdad. Y. Como les decía. Eh. No sé si en la. En la plataforma. Vieron. El. El. El ejercicio que corresponde. Para esta. Para esta semana. Es este. Vean. Se les da una base de datos. Sí. Esta base de datos. Tiene. Noventa y un. Códigos. Noventa y un IDs. Vean. El ID aquí. Es un texto. Es un texto. O un código. De varias letras. Que no se va a repetir. Sí. Ok. Entonces. Quieren. Que se llene. Este informe. Miren. Este informe. Es colocando. 12 códigos. 12 códigos aleatorios. Para que toda esta tabla. Se llene. Miren. Sí. Para poder realizar. Este. Este ejercicio. Ustedes deberán de realizar. Lo que es. La revisión. La revisión. Del video. En la plataforma. Verdad. En el video. Este se explica. La compañera explica. Bien. Fácil. Cómo se hace esto. Solo que. Hay que tener mucho cuidado. Cuando nos movilizamos. De una hoja. A la otra. Sí. Se los anticipo. Porque en el grupo anterior. Había una persona. Por ahí. Que. Que al parecer. Tuvo ese problema. Verdad. Y entonces. Tuve que explicarles acá. Cómo. Es este. El. El funcionamiento. De este ejercicio. Vean lo siguiente. Voy a borrar acá. Me traje este código. Sí. Este código es CACTÚ. Código de cliente. Entonces voy a buscar. El nombre de la compañía. Solo el nombre. Ok. Este es de los ejercicios. Más largos. Que hay. Dentro de. Del curso. Así que hay que tener. Mucho cuidado. Ok. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es colocar. Miren. Igual. Buscar V. Sí. Vamos a darle. El valor buscado. ¿Quién es el valor buscado? Es el código de cliente. Le vamos a dar un clic. Y le vamos a dar un punto y coma. Ahora acá. Fíjense bien. Estando ahí. Exactamente. Usted no vaya a dar clic. En ningún lado. Lo que va a hacer ahorita. Es esto. Miren. Se va a mover. Hacia la base de datos. Y va a dar un clic. Y se le va a agregar. Esto a cabe. Y luego inmediatamente. Da un clic acá. Y selecciona. Toda la tabla. Miren. Sí. Está seleccionada. Toda la tabla. Luego de que está. Toda la tabla seleccionada. Tiene que aparecerle así. Yo no he tocado nada más. Sí. BD. Signo de almiración cerrado. A4. I94. A4. Desde aquí. Hasta. I94. Que es acá. Entonces. Es toda la selección de la tabla. Luego de aquí. Le damos un punto y coma. Le damos clic ahí. En esa barrita. Ponemos punto y coma. Y le decimos. Qué es lo que andamos buscando. El nombre de la compañía. Entonces. Vamos a poner el indicador. De columnas. Como ID. Es la columna 1. Y el nombre de compañía. Es el número 2. Entonces aquí. Inmediatamente. Escribimos. 2. Luego. El factor de coincidencia. Va a ser exacto. O sea. Falso. Y cerramos. Miren. Cuando yo ponga. El paréntesis. Y le dé enter. Inmediatamente Excel. Me va a movilizar. A la. A la hoja de informe. Miren. Ven. Y ya me. Relacionó. Cactus. Cactus. Perdón. Con cactus. Comidas para llevar. Ven. Sí. Eso es lo que hemos. Lo que se ha hecho. Usando la función. Buscar. Sí. Hemos usado. El valor de búsqueda. Que en este caso. Es el código. Hemos. Seleccionado. La matriz tabla. Que está en otra hoja. Esto es cuando está en otra hoja. Hemos seleccionado. El indicador de columna. Y hemos indicador. Indicado. Perdón. El factor de coincidencia. Si es. Eh. Exacta. O. Eh. O cercano. Sí. Veamos con el segundo. El nombre del contacto. Bueno. Lo vamos a hacer acá. Pongamos mucha atención. Igual. Buscar V. Miren. ¿Cuál es el valor buscado? Siempre va a ser el código del cliente. Porque así vamos a asegurar. Que ese es el. 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 Por decirlo. Con el que lo vamos a identificar. Luego ponemos punto y coma. Y vamos con la matriz de tabla. Matriz tabla. Miren. Me muevo a VD. Se pone VD aquí arriba. Selecciono toda la celda. Toda la tabla. Perdón. Hasta ahí. Y luego. Aquí. Subo. A la barra de fórmulas. Y le pongo punto y coma. Ahora indicaré. Dónde está el nombre del contacto. El nombre del contacto. Está en qué columna. En la columna. Uno. Dos. Tres. Entonces aquí. Como indicador de columnas. Pongo. Tres. Mira. Ponemos punto y coma. Y volvemos a poner falso. Como coincidencia. Damos enter. Y vean. Patricio Simpson. Aquí está. Veamos si es verdad. Captu. Comidas para llevar. Patricio Simpson. Mira. Entonces sí. Está haciendo la búsqueda. En la otra hoja. Nosotros. En los ejercicios anteriores. Ustedes se recuerdan. Hicimos búsquedas. Dentro de la misma hoja. Este procedimiento. Es para hacerlo. Dentro de otra. Hoja. Pero del mismo libro. Se logra comprender esto. Si gustan. Termino esta fila. Para que lo puedan comprender. O está bien hasta ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Terminar la fila. Vale. Ok. Vamos a terminar la fila. Ok. Seguimos con el cargo. Sí. Igual. Miren. Buscar. V. El valor. Buscar. Cuando ustedes ya. Entienden. La lógica de la búsqueda. Esto lo van a hacer. Un poco más mecánico. Sí. Luego vamos a matriz. De búsqueda. O matriz tabla. Y. Seleccionamos toda la tabla. Miren. Luego. Ahora vamos con el cargo del. Del contacto. En este caso sería la cuarta columna. Y ponemos falso. Cerramos. Y enter. Miren. Es agente de. De ventas. Seguimos. Dirección. La dirección. Buscar. V. El código. Es el valor buscado. La matriz. Que es la tabla completa. Ponemos punto y coma. En este caso. Buscamos la dirección. Sería la columna 5. Punto y coma. Falso. Y cerramos paréntesis. Y ahí está. Cerrito 33. Dice que la dirección. De esta. De esta compañía. Sí. Si lo hacemos de forma. De arrastre. Vamos a tener un problema. Porque acuérdense. De que aquí se van a mover. Lo que son los valores. De la matriz tabla. Así que hay que hacerlos a pie. Bien. Aquí no hay vuelta atrás. Igual. Buscar. V. Valor de búsqueda. Punto y coma. Me voy a la base de datos. Selecciono la base. Sí. Me vengo a la barra. Punto y coma. Ahora voy con la ciudad. Le voy a decir que es la columna 6. Punto y coma. Falso. Y ahí está. Buenos Aires. Miren. Ah. Por eso era cerritos. 333. Muy bien. Seguimos. Espero vayan apuntando. ¿Verdad? Región. Miren. Buscar V. Seleccionamos el código. Punto y coma. Vamos a la base de datos. Seleccionamos la tabla. Sí. Nos venimos a la barra. Ahora es en la región. Le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima. Le ponemos falso. Y cerramos paréntesis. Dice que región no tiene. O sea, es sin región. Vamos con país. Vamos con país. Igual. País es buscar V. El valor buscado. Que es en este caso el código de cliente. La matriz. Esto lo van a hacer rapidito. Cuando empiecen a, como les digo, a trabajar esta forma. Es como hacer planas, pero en computadora. Sí. Punto y coma. Indicamos el país. 3, 6, 8. La columna 8 es el del país. Falso. Cerramos paréntesis. Y es de Argentina. Miren. Y por último el teléfono. Miren. Buscar V. A través de su código de cliente. Nos vamos a la base de datos. Seleccionamos toda la tabla de la base de datos. Punto y coma. Y 3, 6, 9. Le damos 9 porque es el del número de teléfono. Punto y coma. Falso. Cerramos paréntesis. Y entro. Miren. Y ya tenemos el primer código de cliente completito. Haciendo la búsqueda de una base de datos que está en otra hoja. A otra hoja dentro del mismo libro. Ahora, si yo vengo. Imagínense. Y selecciono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Códigos al azar. Y los pego acá. Como yo ya tengo la fórmula acá. Vean lo que sucede. Ah, me faltó. Me faltaron dos. Sí. Los pego acá. Y automáticamente me da toda la información que yo estoy solicitando. Miren. No sé si hay alguna pregunta acá del ejercicio. Este ejercicio lo van a subir al dry y el ejercicio que les he mandado también va a ir al dry. Quiero ver si ya se los. Ahorita se los voy a mandar para podérselos explicar. Sí. Entonces, este es el que van a. Este es uno de los que van a subir. Miren. Sí. Así que háganlo con mucho cuidado, con tranquilidad. Aquí lo difícil está. En que le tienen que dedicar unos 10, 15 minutos para hacer la tablita. Ok. O sea, para llenar la tablita. Perdón. Sí. Eso es lo que tendrían que mandar para la sesión 6. Ok. Ahora bien. El de la tarea es este. Miren. Acá les doy las indicaciones. Les doy estas dos imágenes. Y aquí está el ejercicio. Vean. El ejercicio solamente, solamente son esta. Esto que estoy marcando ahorita. Miren. Esto es lo que usted tiene que complementar. Sí. A través de la función buscar v. Aquí está. Miren. Ahí está la función buscar v. Aquí está la función buscar v. Miren. Todas son funciones buscar v. Sí. Esta relaciona esta tabla con esta. Miren. Y esta relaciona esta tabla con esta. Y esto de acá, que está aquí abajo. Sí. Referencia a esta. A esta. A esta. A esta. A esta. Y a los salarios. O sea que al final. Esta. Vincula a todas las tablas que están acá. Sí. Solo que fíjense un detalle. Quiero aclarar esto. En la función. No hay dos funciones buscar. Que porque estoy trabajando con dos tablas. ¿Verdad? Aquí estoy trabajando con. Tres. Cinco. Con seis tablas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pero no porque estoy usando más de dos. ¿Verdad? Estoy usando más de dos. Buscar v. Porque por ahí surgió una pregunta de. En un grupo por ahí. Donde decía que si yo tengo dos tablas. Voy a usar dos funciones buscar. No. O sea para cada búsqueda. Debe de ser. De usar solamente una función buscar. Ahora. Si combina la función sí. O otras funciones. Con la función buscar. Para un determinado procedimiento. Hay que pensarlo bien para hacerlo. ¿Estamos? Entonces. Le voy a mandar. El archivo. ¿Verdad? Que es este. Que están viendo acá. Me confirman. De que lo han recibido. Por favor. Sí. También ya lo mandé al WhatsApp. ¿Me confirman? Sí. Ya lo recibimos. Ok. Ese. Es este ejercicio. Que están viendo acá. Acá están las indicaciones. Léalas detenidamente. Sí. Y. Van a llenar esto. Y le voy. Y desde. Y de. Y además. De que le voy a dar el ejercicio. Sí. Le voy a decir. Cómo debe de quedar. Pero ojo. No me vaya a mandar el Excel. Usted metiéndole los valores. Tiene que ser con funciones. Buscar V. ¿Estamos? Entonces. Usted tiene que coquear aquí. O pensar bien. Como decimos en buen salvadoreño. Cómo es que se ha estructurado esto de acá. Sí. Posiblemente estos dos valores. No sean los mismos. Que aparecen en su hoja de. De. Electrónica. Sino que pueden ser otros de por acá. Pero no importa. Si yo pongo R011. R05. Perdón. Todas tienen que cambiar. Miren. Si pongo R. 001. Todas tienen que cambiar. ¿Ven? O la mayoría. Porque tienen que coincidir. ¿Ok? Entonces. Este es el ejercicio. O la tarea. Mejor dicho. Que les. Este. Les estoy dejando. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan practicar. Y con el otro. ¿Verdad? Recordarles. Miren. Ya que estoy aquí. Tengo unos minutos. Quiero. Comentarles lo siguiente. He tenido algunas llamadas de atención. Debido a que algunos no están entrando a la plataforma. A realizar los laboratorios. Estamos viendo por ahí de que a muchos todavía no han terminado los laboratorios de la semana 1. Si ustedes no avanzan con los laboratorios. Si. Aunque estén entrando al 100% en esta clase. No se les va a dar el diploma. Porque lo más importante para nosotros acá. Es el desarrollo de la plataforma. Esto es para acompañarles. Para resolver los ejercicios. ¿Sí? Y darles tips. O darles asistencia en alguna duda. ¿Sí? Entonces. Por favor. Este. Ingresemos a la plataforma. ¿Verdad? Porque. Si ustedes no aprueban en la plataforma. No les van a dar el diploma. ¿Sí? Estamos. ¿Se entendió lo que les estaba mencionando, señores? Sí, se entiende. Sí, entendido. Ok. Imagínense que hasta estas alturas. En la semana 1. Eran cuatro. Eran tres laboratorios. En esta semana. Creo que son tres también. Pero viene el examen de medio curso. Y ese examen de medio curso. Involucra la semana 1. Y la semana 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Fíjense bien. Cuando ustedes están en la plataforma. Ya en un laboratorio. Traten de llegar al 8. O al 80%. Como mínimo. ¿Sí? Si logran hacer el 100%. Enhorabuena. Pero no se queden menos del 80% en el intento. O vuélvanlo a intentar. ¿Sí? O revisen rápidamente la teoría que está ahí mismo en la plataforma. Y vuelvan a contestar. Acuérdense que la idea acá. Nosotros estamos siendo monitoreados. Y obviamente nosotros debemos de dar fe de que ustedes están entrando a la plataforma. Practicando y haciendo los ejercicios. Pero si ustedes no entran. Podemos quedar nosotros como mentirosos. O inclusive. En el peor de los casos. Podríamos tener una sanción. Y hasta se puede cerrar el grupo. ¿Por qué? Porque no hay un. Un seguimiento. Porque ustedes no están haciendo el seguimiento correspondiente. Según tengo entendido. Una compañera. De trabajo. Me envió. ¿Verdad? Este. ¿Cómo se llama? Un horario del que les. Del que se les está mandando a ustedes. ¿Verdad? Para desarrollo. ¿Sí? Lo voy a. Se los voy a compartir ahorita. Ahí el grupo. ¿Verdad? Es una imagen pequeña. Y ahí ustedes ven. Cómo deben de ir ustedes. Hasta la fecha. Ya lo. Ya lo revisaron en el WhatsApp. ¿Sí? Dice que en la semana uno. Tendrían que haber terminado la sección uno. En esta semana. Al. Al catorce. O sea. Dentro de dos días. Ustedes deben haber terminado. Los tres laboratorios de la semana uno. Los tres laboratorios de la semana dos. Y el examen de medio curso. ¿Sí? En la otra semana. La otra semana. Al veintiuno de julio. Deberán de tener terminados. Los tres laboratorios de esa semana. Y en la cuarta semana. Que es la última. Deberán haber terminado. Los. Eh. Nueve laboratorios. De las. De las primeras tres semanas. El examen. Med. De medio curso. Y el examen final. Y tienen hasta el veintiocho. Para terminarlo. ¿Sí? Algunos. Por ahí. Estaban adelantando. No hay ningún problema. En que adelante. ¿Verdad? Pero. Este. Los que les se les dificulta. ¿Verdad? Es bueno que estemos entrando a estas clases. Para que. Les podamos ayudar. Y ojo. Les recomiendo que vean los videos. E intenten resolver los ejercicios. Y si tienen alguna duda. Ahora. Ya traigan la lista. ¿Ok? Traigan lista la pregunta. O miren. Fíjense que en el video. Hicieron tal cosa. Y no sé cómo. Por qué salió eso. ¿Verdad? Porque nosotros estamos acá. Para asistirles a ustedes. ¿Sí? Recuérdense que este es un proceso formativo. Y se deben de cumplir ciertos criterios. Para que ustedes se les pueda entregar. El diploma de participación. Avalado por INSAFOR. ¿Sí? Este no sé si alguien. Yo sé que hay algunos por acá. Que han tenido problemas. Les he mencionado. Entren al grupo del chat de WhatsApp. Y ahí están algunos números de inglés corporativo. Escríbanle directamente a alguno de ellos. Para resolver algún problema. En mi caso. Yo solamente los puedo dirigir a ellos. Porque no es mi área. Mi área es. El desarrollo de la clase. ¿Sí? No sé si. Algunos de ustedes. Tienen alguna. Alguna pregunta. Alguna duda. ¿Verdad? ¿No? Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo en lo personal. Terminé la sección 1. Que es la que ellos estaban solicitando. Pero para serle honesta. Los ejercicios. Que los vamos a subir en el drive. He empezado. Pero no los he subido por completo. No hay problema. No hay problema Lorena. Los ejercicios del drive. Solamente. Como les digo. Eso son para ver que realmente están trabajando. ¿Sí? Porque si no el curso se va a convertir muy teórico. Y acuérdense ustedes. De que si ustedes no practican. Y a nosotros no nos consta. De que ustedes están practicando. Entonces ustedes al final. Cuando vayan a algo. Van a tener que recurrir a internet. Para contestarse la pregunta. De cómo usar la función sí. Si ya la habían estudiado. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos. O en mi caso. Yo quiero estar claro. De que ustedes se están practicando. Para la semana uno. Yo espero que a más tardar el jueves. Para mí. En mi registro. Tener nota de la participación de ustedes. En la semana uno. Y en la semana dos. ¿Ok? Pero esas notas no inciden en nada. En la plataforma. Lo que usted tiene que hacer. Son sus laboratorios. Yo solamente estoy tratando. De percatarme que usted. Haya practicado. Haya entendido. Lo que nosotros. Le estamos transmitiendo. A través de la plataforma. Y a través de estas. Pequeñas horas. En donde nos reunimos. ¿Estamos? Lorena. Sí. Lo que nos ha estado avanzando. Es que sí. Los he estado avanzando. Pero no los he subido aún al dry. Y esa era mi duda. No. No se preocupe. Yo voy a ir tratando de revisarlos. De a poco. Eso sí. Este. Colabórense entre ustedes. Por ahí algunos. Sé de que se están colaborando. Para lo del dry. Porque algunos no lo manejan. O para las plataformas. ¿Verdad? Que también a algunos les cuesta. En eso sí. Apóyense entre ustedes. Que ustedes se conocen. Los que están en la misma. En la misma empresa. Laborando. ¿Verdad? Les dejo el formulario de asistencia. ¿Verdad? Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Para continuar con el tema correspondiente. ¿Verdad? Del día miércoles. ¿Ok? Así es que. Pase feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Llen el formulario. Buenas noches.